que no iba a ser el... y sin embargo funciona bien. Y Alemania que está siempre... siempre los tanques están... Mencionó Chile, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa con la preparación de Chile, que está con un partido mañana. Después vamos a charlar un poquito también de ese encuentro. Gary, un honor haberlo tenido en nuestro programa. Mucha admiración y gran respeto. Y mucho respeto. Y mucho respeto a un señor y a un señor goleador. Gracias, Gary. Es un gran placer verte otra vez. 28 años hoy, ¿no? Sí, 28 años. ¿Cómo está la mano? Pero el otro gol, lo mejor que he visto en todo el mundo. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo está la mano? Vale oro. Gracias, Leone. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Qué bueno. Mañana ganamos 2-1. Salimos primero del grupo. Chile 3, Holanda 0. Y nos vamos a Recife. Chile con todo. ¡Vamos a zurda! ¡Vamos a ganar! Brasil no quiere jugar con Chile. Pero nosotros sí queremos jugar con ellos porque lo vamos a eliminar. Chile 3, Holanda 0. Ganamos local en Brasil y en toda Sudamérica. La Copa se queda en Sudamérica. Los europeos, fuera. ¡Vamos a chula! ¡Vamos a chula! ¡Vamos a chula! Brasil 2014, transmisión oficial FIFA en todo el país. Libre, exclusivo de la TV pública. Brasil 2014, transmisión oficial FIFA en todo el país. Libre, exclusivo de la TV pública. Argentina, 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 Argentina. Sigas Termofusión. El sistema de polietileno y acero con unión por termofusión. Sigas Termofusión. Triple seguridad en la conducción de gas. Amores, traiciones, delirios, plegales. La fe es la última carta. Vuelve 12 casas. Desde el 14 de julio a las 22.30 por la TV pública. La fe es la última carta que se siente con sus expresiones y recoge el esfuerzo. Para unas industrias, lascocharas, la compañía, los... ...los 2 que iba a ser al bonding. Bien, ¿se da cuenta la cantidad de fotos que llegan? Recordemos el concurso. Recordemos el concurso. De cada día, la foto de Diego. Es verdad. Tres fotografías por noche. Sí. Que se las mandamos con un enorme amor. Tiene que escribir a de guión bajo zurda arroba telesurtv.net. Telesur nos permite, digo, una cosa muy extraordinaria. Que es estar en contacto con toda... Es verdad, Canadá, Estados Unidos, Europa, el norte de África. Estamos en todo el mundo. Pero particularmente nuestra América Latina nos interesa de una manera especial. Y aquí está la fotografía. Ahí está la fotografía. Ahí está. Bueno, y entonces ya tienen la dirección, tienen que escribir fotografías como estas de los grandes momentos de Diego. Y un momento muy especial, Diego, que vamos a vivir ahora. Es la carta de respuesta, de alguna manera. Sí. Que ha preparado, para ser preciso, me gustó la idea de Diego y de quienes lo acompañan. Que es la precisión de algo escrito en este caso. Porque a veces la improvisación nos lleva por otros caminos. Y esta es la respuesta de Diego Armando Maradona. Me dicen que están editándola. Bien. Entonces vamos a hacer... Vamos a decirles quiénes son los ganadores de esta noche, Vitor Hugo. Estás salvando a Diego, no salva a Diego. No, 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 no. No, para... Claro, claro, porque nos están haciendo así el chicle. Entonces, entonces... Marco... Marco Zúñiga, de Perú, es uno de los ganadores. Néstor Rancio, de Argentina. Y sigan haciendo así. Gerardo Méndez, de México, son los tres ganadores de esta noche de las fotos mías. Acá están todos. ¿Eh? Así que las fotos... Ya lo he comprobado que están llegando, así que estoy tranquilo porque Telesur está haciendo un trabajo excepcional. Excepcional. Sí. Y todo el equipo. Patricia Villegas fue la presidenta de Telesur. Sí. La bellísima voz que nos acompañó en la presentación del programa. Y en las emociones... A la cual le mando un beso enorme porque hizo muchísimo para que este programa llegara a todas las casas por Telesur. Bien. Vamos entonces a resumir un poco de lo que hemos hecho esta semana, de lo que hemos vivido con Diego. Y después entonces la carta, cuando ya la tengamos pronto. El mundo es todo redondo, igualito una pelota, y todos vamos pateando con fe que del alma brota. El corazón futbolero que vive toda la gente. Y se celebra el mundial desde nuestro continente. Yo lo hice sufrir en un partido, usted no hizo sufrir a nosotros toda la vida. En comparación. ¿Vienes mañana a ver tu partido? Vamos, ¿a qué hora? ¿A cuál? ¿El de Uruguay? Vamos a subirlo juntos. ¡Bam! Ahí está. Vamos a ir. Vamos a ir. Me encanta, ven acá. ¿Te ha gustado el del Mundial? Sí, me ha gustado. Y esto es eterno. Usted dijo una cosa en el gráfico, era más linda cuando la soñaba. Sí, pero cuando la tuve en las manos, fue mucho mal. Sí, claro. Con un bombazo que aturda, y que le defina en un gol. De zurda, de zurda, vamos a pegarle de zurda. Y celebrar esta fiesta, hasta que salga el campeón. La semana, los días que nos hemos pasado. Qué bárbaro. ¿Y qué de figuras tuvimos, Vitor Hugo? Y las que van a venir. No, ya sé de una o dos. Hoy recibí, recibí. Que solo usted puede lograr que venga. No, recibí la confirmación de Diño que viene a vernos. Bueno, lo podemos decir entonces. Seguro. A Rivelino también lo vamos a traer. Uy, usted lo admira mucho, me parece. Y es un tipo. ¿Ah, sí? Uy, pero fenomenal. Genial. Genial como tipo. Yo lo conocí cuando Careca hizo el... el lugar para los chicos, para tener chicos japoneses, para que entrenaran con los brasileros. Conocí ahí a Ribo y todavía le daba a la pelota. Yo, a propósito... De zurda también. De zurda, de zurda, por supuesto. Y fue una zurda de sí, sí, pero en el 70 no recuerdo qué partido. A propósito, Vitor Hugo, ¿me dejas contarle una neta para darle color a esto? Dice que estaban Rivelino, Gerson y Tostau, los tres zurdos. Entonces dice que, claro, al morocho no le podían decir nada. ¿Qué le iban a decir si el morocho saltaba, cabeceaba, hacía chilena, taco, gambeta, todo? Entonces agarra a Gerson y le dice a Rivelino, andá y cargarlo al morocho. Y dice, ¿qué le digo? Dice, y le habla el oído y le dice, sí. Entonces pasa Pelé y le dice, morocho, te hubiese gustado ser zurdo, ¿no? Lo único que le faltaba. Claro. Ahí sonar antes, pegarlo de zurda también. Diego, ¿tenemos una comunicación? Es posible, a ver, creo que está el negro Enrique en línea. Hola, negro. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, amigo. ¿Todo bien? Todo bien, todo fenomenal. Escuchá, te felicito por el yo que hiciste. Hace 28 años, pero parece que después de él. Pero qué pasa que me pediste, negro, me dejaste solo. Qué pasa, qué jugador que es solo. Acá te manda un corto de abrazo a mis viejos. El changuito. El changuito. Todo el partido de la Ciencia de la Biblia, que te ama, que te ama con el corazón, ¿visto? Bueno, bueno, papá, ya lo sé que tenés una familia bárbara, que sos un tipo de derecho como nunca conocí, la verdad. Y me alegra esta comunicación porque estamos comunicados. Cuando estoy en Dubái siempre me escribís y la verdad que me pone muy contento poder escucharte. ¿Dónde está él en estos momentos? Hola, soy acá en Murpaco, en la cancha de ¿Qué jugador? Y tenés una gana loca de verte, Diego. ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo andás, amigo? ¡Qué boludo! ¡Ya escuché! ¡Ay, qué boludo! ¡Qué jugador! Amigo, te quiero. ¿Estás bien? ¡Qué jugada hicimos, eh! ¡Qué barro! ¡Qué jugada hicimos! Y el relato de Víctor Hugo, lo maxi. Lo maxi. Lo maxi. Tenemos que... No nos quedamos así de pies, va a ser más cómodo que traer una silla y demás. Está bien, no se hagan problemas. Sigan con el programa que van muy bien. ¿Cómo lo está pasando? ¿Cómo lo está pasando? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien, muy contento. Muy contento de estar al lado del Diego, que lo... Bueno, él ya sabe que lo adoro, que es una persona que respeto muchísimo. Y no dio tantas alegrías a los argentinos, que se sumaba a otro. Que se sumaba a otro. Ay, yo cuando lo vi a entrar, digo, ¿qué es lo que hay acá, Diego? ¡Qué gigantografía tan perfecta, Diego! Que facha tengo, ¿no? A mí me cuesta muchísimo ir a los programas, pero no le podía fallar a mi amigo. No le podía fallar. ¿Cómo recuerda usted lo siguiente, después del partido? ¿Tiene alguna vivencia de lo que vivieron hace 28 años? A Diego y a mí nos toca el control antidoping. Sí. ¿A justo a los dos? Sí. A los dos. Creo que al otro partido también, contra Alemania. Es lo que más recuerdo. Y después, cuando entramos...